¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Solamente con ese dato, ¿no? Vive en el Callao y, bueno, comerciante, nada más viene por emergencia. Tiempo de enfermedad, dos horas, treinta minutos. Brusco, ¿no? Y viene por una disarrea. Entonces, viene por una focalización, ¿no? Según el relato, la hija refiere que presenta de manera espontánea, ¿no? Y se despierta y ya no podía articular palabras. ¿No? Niega debilidad en una parte del cuerpo. Y al no presentar mejoría, acude a emergencia. Las funciones biológicas conservadas, los antecedentes, ¿no? Acá el paciente, lamentablemente, no te podría dar los datos porque no podía hablar. Puede ser que te comprenda, pero no podía hablar, no podía articular palabras. Él era un paciente que tenía como hábito nocivo consumir alcohol, ¿no? Consumía bastante alcohol diariamente, cerveza, ¿no? Dentro de los antecedentes patológicos, en junio del 2017, fue su peor mes. Le detectaron hipertensión arterial. El tratamiento fue irregular. Le detectaron insuficiencia cardíaca. El tratamiento también seguramente fue irregular, ¿no? Además, tuvo una hepatopatía crónica. Trataba con proxemida, propanolol, espironolactona, una cirrosis, aparentemente. En junio del 2017, este, bueno, insuficiencia cardíaca. Y en septiembre se hospitalizó por una neumonía. Una neumonía. Y también le dijeron que tenía prediabetes. Y misteriosamente, en junio del 2017, recibe dos paquetes globulares. Tal vez tuvo un sangrado digestivo por varices, tal vez, seguramente, por eso le transgundieron. Y tiene toda una familia diabética. El hijo, el hija es diabética. Cinco hermanos diabéticos. El hijo diabético. Todo el mundo acá es diabético. Una gran carga familiar de diabéticos. Al ingreso, presión 14.9. Ustedes saben, los cirróticos suelen tener presiones medias bajas. Este cirrótico, qué raro que tenga la presión alta. De verdad era bien hipertenso. El ime Z está alto, obesidad grado 1, 31. Perímetro abdominal, 107. Bastante grande. Y bueno, tipo consensual pícnico. Piel, se veía aparentemente todo bien. De que el ocular subcutáneo había edema. Malveolar, dos cruces. Había fobia. Estaba la cabeza normocéfala. En esclera se veía que erice una cruz. El cuello, no había enjuicación jugular. En aparato respiratorio, aparentemente todo estaba bien. No había soplos, no había nada. En aparato cardiovascular, sí se escuchaba el choque de punta. Desplazado, ¿no? Hacia el lado izquierdo, en el quinto espacio intercostal, ¿no? A la ocultación se ocultaban ruidos cardíacos arritmicos de buena intensidad. Una frecuencia más o menos de 62, ¿no? Y lo demás estaba aparentemente conservado. En el abdomen había ruidos hidroaéreos. No había signo de oleado, ¿no? Sí había circulación colateral. Y en el sistema nervioso lo importante era que no podía articular las palabras. Los pares craneales estaban normales. Todo lo demás estaba conservado, ¿no? Llegó al laboratorio con 11 hemoglobina. Curia en 40, que tiene 1.12, por ahí un poquito elevada. Y vean, la glucosa 2.33. Nuevamente diciendo, oye, soy diabético, toda mi familia es diabética. A pesar de que tenga cirrosis, tengo hiperglicemia. ¿No? Entonces, y acuérdense que en un evento como este, que parece ser un evento isquémico, un estrobo, ¿no? Suele causar un hiperglicemia de estrés. Hasta el EKG. Bien, diagnóstico, ¿cuál es? Diagnóstico del EKG. Fuerte. Fuerte y claro. ¿Algún voluntario? Está fácil, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El diagnóstico sería una fibrilación auricular. Vean ahí los RR irregulares. ¿No? Vean cómo están los RR irregulares. Vean, este, que no hay onda P. ¿No? Y por ahí se puede esbozar la sonda CF de fibrilación auricular. ¿Ok? Y bueno, le toman una tomografía cerebral porque el problema era, pues, de adizarte, ¿no? Y no sé si lo pueden ver, pero acá se ve mejor. Toda la zona hipodensa, ¿no? De un infarto cerebral. Aparentemente arteria cerebral media. Y después, pues, le toman sus otros exámenes. Paciente con la troponina ligeramente alta, que puede ser esperable un poco por el evento que tuvo. Le sale una hemoglobina lejosilina en 7.2, es diabético, pues, es diabético. El INR un poco prolongado porque el paciente era cirrótico. ¿No? Vean el corazón, ¿no? Llega a tener una cardiomegalia, un índice cardiotorácico de 0.59, es cardiomegalia, ¿no? Hay un poco de obturación del arco medio ahí en esa zona donde debería haber la concavidad. Está un poco obturado, probablemente crecimiento de aurícula izquierda. Seguramente asociado también a la fibrilación. Sigue fibrilando y seguramente toda su vida seguirá fibrilando. ¿No? Entonces los problemas que planteamos en este caso. Es un síndrome de focalización, pues, un ACV isquémico, ¿no? Seguramente es cardiomebólico lo más probable por la fibrilación auricular, ¿no? Lo otro era descartar otras cosas más raras. Y, bueno, el paciente, si ustedes ven el EKG, sobre todo el inicial, ¿no? Calculan la frecuencia cardíaca y van a ver que la frecuencia cardíaca está alta. Es una fibrilación auricular, una farba. Y después le dan tratamiento y ya se logra controlar la frecuencia cardíaca y se convierte en un farce, ¿no? ¿Ya? Fibrilación auricular por respuesta ventricular controlada. Es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Es hipertenso, ¿ya? Este, fibrilador, de hecho que tiene, no tenemos acá el ecocardio, pero tiene, seguro que tiene insuficiencia cardíaca crónica. Es hipertenso, hipertensión arterial, ya ha tenido un evento cardioembólico. Hiperglicémico, tiene diabetes milito tipo 2, yo creo que nadie duda de eso. Y, aparte, tiene una hepatopatía crónica. Vean todo lo que tiene este paciente. Es un paciente pluripatológico. Y es justamente donde nosotros tenemos que hacer el mejor manejo. ¿Qué le daríamos? Primero le daríamos aspirina para prevenir el reinfasto cerebral, ¿ok? La aspirina. Pero la aspirina no sería por toda la vida. Porque seguramente este es un infarto de tamaño mediano. Deberíamos esperar una semana y de ahí empezar la anticoagulación. ¿Ok? Seguramente anticoagularlo con warfarina sea lo más adecuado para este paciente. Recuerden que es un paciente fibrilador. Le calculamos el chasvax y cuánto va a salir. Ya tiene un stroke, 75 años, eso. Pasa los dos, insuficiencia cardíaca. Entonces, pasa los dos de lejos. Tiene chasvax como 6, 7. Entonces, tiene indicación de anticoagulación. Lo otro es, tendríamos que hacerle el hazlet, ¿no? Para ver riesgo de sangrado. Y si yo lo he calculado, más o menos, como que llega a 3. Me veo 2. Sin embargo, es un paciente que tiene una buena performance. Es cierto que tiene un poco de incartria, pero está caminando. Camina, hace sus cosas. Entonces, aquí tenemos paciente que cuidar. Tenemos cerebro que proteger. Entonces, aquí yo sí lo anticoagularía, obviamente, con un cuidado estricto, con un interés estricto. Sí lo anticoagularíamos a este paciente. Ya sea con warfarina o con algún nuevo anticoagulante. ¿Qué más le daríamos? Un beta-block. Un beta-block. Paciente fibrilador con insuficiencia cardíaca. Un beta-block para controlar la frecuencia. Y también porque me va a reducir la mortalidad de insuficiencia cardíaca. ¿Qué beta-block? Puede ser metoprolol o bisoprolol. ¿Por qué a los dos? ¿Qué más daríamos? Daríamos un yeca. ¿Por qué un yeca? Paciente fibrilador. Pero sobre todo daríamos el yeca. ¿Por qué? ¿Por qué diabético? Hemos dicho que diabético hipertenso. Mejor hay yeca. Y además también daríamos yeca porque tiene insuficiencia cardíaca. Por todas esas razones estamos de yeca. ¿Qué más daríamos? Bueno, le daríamos tratamiento para la hiperglicemia. Seguramente podría ser metformina tal vez. Aunque tiene problema hepático. Pero parece un chagelaco. Podría ser metformina. Y si no te gusta la metformina podría ser un poco de insulina. Y si no te gusta la insulina tal vez podríamos... No usar insulina. Podríamos intentar un tratamiento con los nuevos hipoglicemiantes. Tipo inhibidores de la SGLT2. Tipo canaglifosina o de apaglifosina o empaglifosina. O cualquiera de las glifosinas. Que básicamente el metabolismo es urinario. Es renal. Puede ser. Y bueno, para la hepatopatía crónica. Darle su furosemide, su espironolactona. Pero más que furosemide yo le dejaría con espironolactona. Porque tiene un poquito de edema. No tiene tanto. Y ahora aquí hay una controversia con el propanolol. Si bien es cierto, hemos dicho que deberíamos darle un beta. Idealmente un beta cardioselectivo. Este paciente es cirrótico. Entonces eso cambia ya un poco las cosas. Ya no utilizaría un atenolol o un metoprolol o un gisoprolol. Mejor sería utilizar un... ¿Un qué? ¿Un propanolol? No. Tendría que usar un carveridol. Un carveridol. Porque el carveridol es mejor. Es lo mejor que hay para insuficiencia cardíaca. Carveridol, metoprolol o gisoprolol son los tres mejores. Ahora, para cirrosis, ¿qué es lo mejor? En primer lugar está el propanol. Pero al costadito del propanol, casi pelito más abajo, está el carveridol. Entonces, uso carveridol. Y sobre todo porque yo le presto más atención al problema cardíaco, que es el más descompensado que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, por esa razón le damos mejor carveridol. Muy bien, obviamente que no coma sal. Baja dieta, baja en sal. ¿Ok? Y, bueno, después los tipos volaríamos. Podría ser un guaparino. Podría ser. Y bueno, creo que eso sería todo.